Hoy de Anton Chekhov leeremos cinco cuentos, el primero de ellos, La veraneante. Aquellos a los que les gusta leer a Anton Chekhov seguramente recuerden el cuento Los veraneantes, que no es el que leemos hoy de título La veraneante. En segundo lugar, La máscara. Tercero, Los temperamentos. Cuarto, Matrimonio a la americana. Y, en último lugar, El día de San Pedro. Espero que estos cuentos te gusten. Y ya damos comienzo. La veraneante, un cuento de Anton Chekhov. Leila, una rubia bonita de veinte años, está parada junto al cercado de la casa de campo y, puesta la barbilla sobre el travesaño, mira a la lejanía. Todo el campo lejano, los jirones de nubes en el cielo, la estación ferroviaria que se oscurece en la lejanía y el riachuelo, que corre a diez pasos del cercado, están bañados de la luz púrpura de la luna que se levanta tras un montículo. Un viejecito, por hacer algo, riza el riachuelo con júbilo y susurra entre la hierba, alrededor hay silencio. Leila piensa. Su rostro bonito está tan triste. En sus ojos se oscurece tanta angustia que, en verdad, es indelicado y cruel no compartir su pena. Ella compara el presente con el pasado. El año pasado, por este mismo mayo sofocante y poético, estaba en el instituto y daba los exámenes finales. Ella recuerda como la dama de clase, Madre Mosé Mursu, una criatura agobiada, enferma y terriblemente limitada, con un rostro eternamente asustado y una nariz grande. Sudaba. Llevaba a las agresadas a tomar una fotografía. —¡Ah! Le suplico, rogaba ésta a la oficinista en la fotografía. —No les enseñe las tarjetitas de los hombres. Rogaba ella con lágrimas en los ojos. Esta pobre lagartija, que nunca conoció hombre, llegaba a un horror sagrado ante la visión de la fisionomía masculina. En los bigotes y las barbas de cada demonio, sabía leer una beatitud paradisíaca que conducía de modo inevitable a un abismo ignoto terrible, del que no había salida. Las estudiantes se reían de la tonta Mursu, pero saturadas de ideales por completo. No podían no compartir su horror sagrado. Ellas creían que haya, tras las paredes del instituto, sin cortar al papaya, a Catarrado y a los hermanos de libre albedrío, pululaban los poetas creñudos, los cantores pálidos, los viejos biliosos, los patriotas arrojados, los millonarios desmedidos, los elocuentes hasta las lágrimas, los defensores terriblemente interesantes. Mira a esa multitud que pulula y escoge. En particular, Leila estaba convencida de que saliendo del instituto tropezaría de modo inevitable con los héroes turguerianos y otros luchadores por la verdad y el progreso, sobre los que trataban a por fía todas las novelas e incluso todos los manuales de historia antigua, medieval y moderna. Este mayo Leila ya está casada. Su esposo es bonito, rico, joven, educado, respetado por todos, pero, a pesar de todo eso, él, da vergüenza confesarlo a este mayo poético, es grosero, no pulido y absurdo, como los cuarenta mil hermanos absurdos. Se despierta él puntualmente a las diez de la mañana y, tras ponerse la bata, se sienta afeitarse. Se afeita con un rostro preocupado, con sentimiento, con sentido, como si inventara el teléfono. Después de la afeitada bebe ciertas aguas, también con un rostro preocupado. Después, tras vestirse todo de cepillado y planchado con esmero, le besa a la mano a su esposa y, en su propio carruaje, va al servicio en la sociedad de seguros. ¿Qué hace él en esa sociedad? Leila no lo sabe. ¿Copia acaso solo papeles? ¿Compone acaso proyectos inteligentes o, puede ser, maneja incluso los destinos de la sociedad? Se ignora. A las cuatro llega del servicio y, quejándose de la fatiga y la transpiración, se cambia la ropa interior. Después se sienta a almorzar. En el almuerzo come y conversa mucho. Habla más de materias elevadas. Resuelve las cuestiones femenina y financiera. Critica por algo a Inglaterra, elogia a Bismarck. Reciben de él los periódicos, la medicina, los actores, los estudiantes. La juventud se ha apocado terriblemente. En un almuerzo alcanza a resolver cientos de cuestiones, pero lo más temible de todo es que las visitas que almuerzan escuchan a este hombre pesado y asienten. Él, que dice cosas absurdas y triviales, resulta más inteligente que todas las visitas y puede servir de autoridad. No tenemos ahora buenos escritores, suspira en cada almuerzo y esa convicción le sacó él, no de los libros. Él nunca lee nada, ni libros, ni periódicos. A Turgenev lo mezcla con Dostoyevsky. Las caricaturas no las entiende las bromas tampoco y tras leer una vez por consejo de Leila a Shedrín, a Joke Shedrín escribe nublado. Puskin es mejor. Puskin tiene cosas muy graciosas. Yo leí, recuerdo. Después del almuerzo él va a la terraza. Se sienta en una butaca blanda y tras entrecerar los ojos se queda pensativo. Piensa largo tiempo de modo concentrado, frunciendo y arrugando el ceño. ¿En qué piensa él? Leila lo ignora. Ella sólo sabe que tras dos horas de pensamiento él no se hace más inteligente en absoluto y dice el mismo disparate. Por la noche juegos de cartas. Juega él con esmero. Cada jugada la piensa a largo tiempo y, en caso de error de su compañero, con una voz regular articulada, expone las reglas de juego de cartas. Después de las cartas, tras el retiro de la visita, bebe las mismas aguas y, con rostro preocupado, se acuesta a dormir. En el sueño es sereno, como un tronco yaciente. A veces sólo delira, pero su deliro es absurdo es absurdo también. ¡Cochero! ¡Cochero! le oyó decir Leila la segunda noche después de la boda. Toda la noche él gorgotea. Le gorguetea en la nariz, en el pecho, en el estómago. Nada más puede decir Leila de él. Ella está parada ahora junto al cercado, piensa en él, lo compara con todos los hombres que conoce y haya en él el mejor de todos, pero ella no se siente más aliviada por eso. El horror sagrado de Mademus y Emursu prometía más. Fin La máscara Un cuento de Anton Chekhov Un baile de máscaras o baile vestido como decían las señoras de la localidad celebrado con un fin benéfico tenía lugar en el círculo de la ciudad X. Eran las doce de la noche. Las cinco únicas personas que no bailaban ni llevaban careta, sentadas ante una gran mesa y con las narices hundidas en los periódicos, leían o dormitaban, aunque según frase de un redactor del periódico de la localidad, un señor muy liberal, a juzgar por la expresión de sus rostros, lo que hacían era meditar. De salón principal llegaban las notas de Cuadrile Variusca y por delante de la puerta y armando mucho ruido con los pies y la vajilla, pasaban corriendo a cada momento los camareros. En la sala de lectura reinaba un profundo silencio. Aquí seguramente estaremos más cómodos, dijo pronto una voz baja y ahogada que parecía salir de la estufa. Entrad aquí, entrad aquí muchachas. La puerta se abrió y un hombre de anchas espaldas, robusto vestido con traje de cochero, tocado con un sombrero adornado con plumas de pavo real y con un antifaz puesto, entró en la sala de lecturas. Tras él penetraron dos damas también con antifaces y un camarero cargado con una gran bandeja en la que descansaba una botella de licor, tripuda, dos o tres botellas de vino tinto y varios vasos. Por aquí, aquí tendremos menos calor, dijo el hombre. Pon la bandeja sobre la mesa, siéntense, siéntense y ustedes, señores, córranse. El hombre se tambaleó, por lo que su mano dejó caer al suelo varios periódicos de los que estaban encima de la mesa. Ponía aquí y ustedes, sensores, celulares, córranse, córranse, nada de periódicos ni de política, fuera, todo eso. Yo le rogaría que procediera con más orden, dijo uno de los caballeros mirando la máscara a través de sus lentes. Esta es la sala de lectura y no el buffet. No es el lugar adecuado para beber. ¿Y por qué no? Es que se mueve la mesa o hay peligro de que se caiga el techo. Qué gracioso, pero bueno, no tengo tiempo de conversación. Fuera los periódicos, basta con lo que lleváis leído, sois muy inteligentes y no los necesitáis además. Os vais a estropear los ojos y sobre todo lo principal es yo lo quiero. El camarero colocó la bandeja sobre la mesa y con la servilleta al brazo se situó junto a la puerta. Las damas atacaron inmediatamente y en primer lugar el vino tinto. ¿Cómo es posible que haya gente tan inteligente que prefiere los periódicos a estas bebidas? Empezó diciendo el hombre de las plumas de pavo real sirviéndose licor. ¿A mi juicio le gustan a ustedes los periódicos respetables señores? ¿Por qué no tienen que beber? ¿No es verdad lo que digo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, dejadlo, anda, basta de pamplinas, mejor harías bebiendo un poco más. ¿Y el hombre de las plumas de pavo real? Levantándose arrancó el periódico de las manos del señor de los lentes. Este se puso primero pálido, luego rojo. Miró asombrado a los otros caballeros y estos a él. Se olvida usted de sí mismo, señor mío, dijo acalorándose. Convierte usted el salón de lectura en una taberna. Se permite usted introducir el desorden y hasta arrebatar a la gente el periódico de las manos. No se lo consiento. Usted no sabe, muy señor mío, con quién tiene que habérselas. Soy Gestiakov, el director del banco. Me importa un pepino que sea Gestiakov. En cuanto a tu periódico, mira, el honor que va a recibir. El hombre alzó el periódico del suelo y lo hizo trizas. ¿Pero qué es esto, señores? Masculló estupefacto Gestiakov. Esto es algo inaudito, casi sobrenatural. Miradle, se ha enfadado, rió el hombre. Mirad lo que me asusto, hasta las piernas me tiemblan. Bueno, apreciable señor. Tejemos aparte de las bromas. No tengo ninguna gana de hablar con vosotros. Y como quiero estar aquí solo con estas damas, como quiero concederme ese gusto, le ruego que nos discutan y que marchen, que se marchen. Anda, y que te lleven los cerdos. ¿Por qué francés la carota? Te digo que salgas y sales deprisa. Mira que si no, te puede volar algo al cocote. ¿Pero esto qué es? Preguntó enrojeciendo y encogiéndose de hombros vele buggin, el cajero del patronato de huérfanos. No puedo comprenderlo. Que entre aquí de pronto un fresco cualquiera y ocurra esto. ¿Qué palabra has dicho fresco? Gritó el hombre de las plumas de pavo real, enfadado y pegando tan fuerte puñetazo sobre la mesa de los vasos que saltaron. ¿A quién estás hablando? ¿Crees que porque llevo un antifaz puedes decirme cosas semejantes? Mamarracho, sal de aquí, te digo. Director del banco, lárgate de aquí por las buenas. Fuera todo el mundo, que no quede aquí ni un solo pillo. Fuera, todos con los cerdos. Eso lo veremos, dijo Gestiakov, al que hasta las lentes temblaban de excitación. Ahora va usted a ver. Llamen al que esté de jefe de servicio. Un minuto después entraba el jefe, hombre pequeñito y rojizo que ostentaba una cinta azul en la solapa y traía el aliento entrecortado por el baile. Le ruego que tenga la bondad de salir, empezó diciendo. Este no es lugar para beber. Sírvase pasar al bufe. ¿A qué vienes tú? ¿Acaso te he llamado? Preguntó el hombre del antifaz. Le ruego que no me tudee y que se sirva salir de aquí. Escucha, buen hombre, te doy un minuto de plazo. Tú, como eres el jefe y la principal autoridad, tienes que sacar de aquí por el brazo a todos estos artistas. A mis damas no les gusta que haya gente extraña. Se azaran. Y como el dinero es mío, quiero que estén naturales. Este medio loco no comprende. Sin duda que no está en una pocilca, gritó Gestyakov, que llamen a Ebstrath Spirindonich. Ebstrath Spirindonich resonó por todo el círculo. ¿Dónde está Ebstrath Spirindonich? Ebstrath Spirindonich, un viejo vestido con uniforme policial, no tardó en aparecer. Le ruego salga de aquí, carraspeó saltándose los ojos y agitando los bigotes teñidos. ¡Mira lo que me asusto! Contestó el hombre retorciéndose de risa. ¡A fe mía que me asusto mucho! ¡Qué susto se lleva uno en la vida! ¡Dios mío! ¡Si tiene los bigotes de gato y los ojos saltones! ¡Ja, ja, ja, ja! Le ruego que deje esas consideraciones, gritó con todos sus bríos. Estad Spirindonich que temblaba. ¡Fuera de aquí! ¡Daré orden de que le saquen a la fuerza! En el salón de lectura se armó un ruido inverosímil. Estad Spirindonich, rojo como un cangrejo, gritaba y pateaba, gestiakov gritaba, pero las ahogadas y profundas notas de la voz debajo del hombre del antifaz sobrepujaban galas de todos. Aquel barullo general motivó la interrupción del baile y la gente abandonando el salón se abalanzó a la sala de lectura. Con objeto de darse más importancia, Estad Spirindonich mandó llamar a todos los policías que se encontraban en el círculo y se sentó a redactar el acta. ¡Anda! ¡Escribe! ¡Escribe! decía el de la máscara metiéndole el dedo bajo la pluma. ¿Qué irá a hacer de mí ahora, infeliz? ¡Ay, de mí! ¡Pobre cabeza la mía! ¿Por qué buscarán la pérdida de este huerfanito? Bueno, ¿qué? ¿Está ya extendida el acta? ¿Habéis firmado todos? Pues mirad ahora, a la una, a las dos y a las tres. El hombre se levantó, se enderezó todo lo alto que era y se arrancó el antifaz. Con el rostro veodo al descubierto y después de mirar a todos, asombrado del efecto que producía, se dejó caer en la butaca y rompió reír con gran recocijo. La impresión era en efecto extraordinaria. Todos los caballeros se miraban estupefactos y habían paladecido. Algunos se rascaban la nuca. Straith Spirintonis como la persona que se da cuenta de que ha cometido involuntariamente una torpeza, dejó oír una exclamación. En aquel rebelde habían todo reconocido al millonario de la localidad Pati Goró, fabricante y honorable ciudadano, popular por sus escándalos, su beneficiencia y, según palabras del periódico del lugar, su amor a la cultura. —¿Qué? ¿Salís sí o no? —preguntó Pati Goróf, después de un minuto transcurrido en silencio. Sin pronunciar palabra, los caballeros abandonaron donde pondrías el salón de lectura y Piet Goróf cerró la puerta tras ellos. —Si sabías que era Piet Goróf, ¿por qué te callaste? carraspeó bajito al cabo de un minuto Spirindonis, sacudiendo por un hombro al camarero que había llevado el vino al salón de lectura. —Me ordenó que no dijera nada, contestó éste. —Te ordenó que no dijeras nada. Ya verás cuando te haga pasar un mes encerrado lo que es si te ordenara no decir nada. Largo de aquí y ustedes también, señores. Da lugar a esta rebelión. ¿Cómo si les hubiera costado tanto pasarse diez minutos fuera de la casa de lectura y ahora qué? ¿Tendrán que arragrar este lío? Ah, señores, señores, cuánto a fe mía me desagradan estos asuntos. Los caballeros, abatidos, entre perplejos y culpables, salieron del círculo cochicheando unos con otros como si presintieran algo malo. En cuanto sus mujeres y sus hijas a saber estas que Petit Gorov se había ofendido y enfadado, iniciaron la retirada a sus casas en medio de la mayor desanimación. El baile cesó. Eran las dos de la madrugada cuando salió Patit Gorov de la sala de lectura. Estaba borracho y se tambaleaba. Entrando en el salón se sentó junto a la orquesta a dormitar bajo el sonido de la música. Después inclinó tristemente la cabeza y empezó a roncar. No toquéis más, dijeron a los músicos los jefes de servicio. Egor Nilis duerme. ¿Dispone usted que se le acompañe a casa? Preguntó, inclinándose sobre el oído del millonario. Patit Gorov hizo un movimiento con los labios como si quisiera ahuyentar una mosca de su mejilla. ¿Dispone usted que se le acompañe a casa? Repitió, o prefiere que venga el coche. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Acompañar a casa a su señoría? Ya es hora de irse a la cama. Quiero irme a casa, acompáñame. Radiante de satisfacción, Bale Buhin ayudó a Patit Gorov a levantarse. Otros caballeros se acercaron presurosos sonriendo afablemente y entre todos alzaron de su asiento al respetable ciudadano y le condujeron con sumo cuidado hasta el carruaje. Debe poner en ridículo a toda una reunión. Solo es capaz un verdadero artista decía alegremente Gestiakov ayudándole a introducirse en el coche. Estoy completamente asombrado Egor Nilich. Todavía me río pensar que hasta llegamos a acalorarnos y hasta tomar algunas medidas créame. Ni en el teatro me he reído nunca tanto la cosa es de una comicidad infinita. Toda la vida recordaré esta noche inolvidable. Después de haber acompañado a Pia Gorov los caballeros se sintieron alegres y tranquilos. Me ha dado la mano al despedirse dijo Gestiakov muy contento. Lo que quiere decir que no ha pasado nada que no está enfadado. Dios le oiga suspiró Esperinton Nitsch. Es un individuo ruin y canallesco pero al mismo tiempo un benefactor y ¿qué se le va a hacer? Fin Los temperamentos según las últimas conclusiones de la ciencia por Antón Chekhov El sanguíneo Todas las impresiones repercuten en él de modo ligero y rápido. De aquí dice Aflant procede la ligereza. En la juventud es un bebé y un spitzbuth. Le dice groserías a los maestros no se pela no se afeita usa lentes y mancha las paredes estudia mal pero termina los cursos no obedece a los padres cuando es rico es un petimetre siendo ya pobre vive como un cerdo duerme hasta las doce se acuesta una hora indefinida escribe con faltas la naturaleza lo trajo al mundo solo para el amor solo a eso se dedica a amar nunca está en contra de chupar hasta la pérdida del sentido tras embriagarse por la noche hasta los diablitos verdes se levanta por la mañana animado con una pesadez en la cabeza apenas notable sin necesitar de la similia similibus curantur se casa sin intención lucha con la suegra eternamente se pelea con la parentela miente a lo loco ama terriblemente los escándalos y los espectáculos aficionados en la orquesta es el primer violín siendo ligero es liberal o nunca lee nada en absoluto lee con pasión le gustan los periódicos y él mismo no está en contra de ser un poco periodista el bozón de correo de las revistas humorísticas ha sido inventado exclusivamente para los sanguíneos es constante en su inconstancia en el servicio es un funcionario de encargos especiales o algo semejante en el gimnasio enseña literatura dar a vez sirve hasta consejero civil activo si sirve hasta eso se hace flemático y a veces colérico los granujas los bribones y los tunantes son sanguíneos dormir en una habitación con un sanguíneo no se recomienda cuenta chistes toda la noche y si no hay chistes censura los allegados o miente muere de enfermedad de los órganos de digestión o de extenuación prematura la mujer sanguínea es la mujer más tolerable si no es estúpida el colérico vilioso y de rostro amarillento grisáceo la nariz un poco torcida y los ojos le dan vueltas en las órbitas como lobos hambrientos en la jaula estrecha irritable por la picada de una pulga o de un pichazo de un alfiler está dispuesto a hacer trizas todo el mundo cuando habla salpica y muestra sus dientes café o muy blancos está profundamente convencido de que en invierno sale el diablo que frío hace y en verano sabe el diablo que calor hace cambia de cocinera cada semana al almorzar se siente muy mal porque todo está refrito resalado en su mayor parte es soltero y si está casado pues encierra a la mujer bajo llave es celoso hasta el diablo no entiende las bromas no puede soportar todo lee los periódicos solo para injuriar a los periodistas ya en el vientre de la madre estaba convencido de que todos los periódicos mienten como marido y amigo es imposible como subordinado apenas es pensable como jefe es insoportable y bastante indeseable no raras veces por desgracia es pedagogo enseña matemática y lengua griega dormir con él en una habitación no lo aconsejo tose toda la noche gargajea y maldice en voz alta las pulgas al oír al oír por la noche el canto de los gatos o los gallos tose y con una voz trémula manda el lacayo al tejado agarrar y sea como sea ahorcar al cantor muere de tuberculosis o enfermedad del hígado la mujer colérica es un diablo en falda un cocodrilo el flemático es un hombre gentil hablo se entiende no del inglés sino del flemático ruso el aspecto más ordinario grosero siempre está serio porque le da pereza reírse come cuando sea y lo que sea no bebe porque le teme a la ploplegia duerme 20 horas al día miembro seguro de todas las comisiones asambleas y reuniones urgentes posibles en las que no entiende nada dormita sin escrúpulo de conciencia y espera el final con paciencia se casa a los 30 años con la ayuda de los tíos y las tías es el hombre más cómodo para casamiento conviene con todo no murmura entre dientes y es complaciente a la mujer la llama almita le gusta el cerdo con rábano las canoras todo lo amarguito y frito la frase vanitas vanitatum et omniam vanitas tontería de tonterías todo es una tontería fue inventada por un flemático se enferma solo entonces cuando lo eligen para jurado al divisar a una mujer gorda grazna mueve los dedos e intenta sonreír se suscribe a la niva y se enfada porque en esta no colorean los cuadritos y no escriben nada cómico considera a los escritores las personas más inteligentes y al mismo tiempo más perniciosas lamenta que no zurren a sus hijos en el gimnasio y el mismo no está en contra de cortarlos en el servicio es dichoso en la orquesta es el contrabajo el fagote el trombón en el teatro es el cajero el lacayo el apuntador y a veces por Manger el actor muere de parálisis o hidropecia la mujer flemática es la alemana llorosa de ojos saltones gorda granujosa ensaimada parecida a un saco de harina nace para ser suegra con el tiempo ser suegra es su ideal el melancólico los ojos grises azules dispuestos a lagrimear en la frente junto a la nariz las arrugas la boca un poco torcida los dientes negros propenso a la hipocondria siempre se queja de la punzada de hambre la punzada en el costado y la mala digestión la ocupación preferida pararse frente al espejo y examinar su lengua flácida piensa que es débil de pecho y nervioso y por eso toma a diario en lugar de té de got y en lugar de vodka elixir vital asegura a sus allegados con pesar y lágrimas en la voz que las gotas de laurocesaro y valeriana ya no le ayudan supone que no molestaría tomar un purgante una vez a la semana hace tiempo ya que decidió que los doctores no lo entienden los curaderos las curanderas los cuchilleros los enfermeros borrachos a veces las comadronas son sus primeros bienhechores se pone la pelliza en septiembre se la quita en mayo sospecha que cada perro tiene rabia y desde que su amigo le informó que el gato está en condición de ahorcar a una persona dormida ven los gatos a los enemigos implacables de la humanidad el testamento espiritual hace tiempo ya que lo tiene preparado jura y rejura que no bebe nada rara vez toma cerveza caliente se casa se casa con la huérfana a la suegra si la tiene le llama la señora más hermosa y sabia escucha sus sermones callado ladeando la cabeza besar sus manos rollizas sudorosas olorosas a pepino en salmuera lo considera su más agradable obligación mantiene una activa correspondencia con los tíos las tías la madrina y los amigos de la infancia no lee los periódicos leyó alguna vez las noticias moscovitas pero al sentir durante la lectura de ese periódico pesadez palpitación y una nebulosa en los ojos lo dejó lee calladito a de pi y a josan durante la peste de sauce ayunó cinco veces sufre de lagrimeo y pesadillas en el servicio no es dichoso en particular más allá del ayudante del jefe del despacho no llega le gusta la lichunzka en la orquesta es la flauta y el violonchelo suspira día y noche y por eso dormir con él en una habitación no lo aconsejo presiente los diluvios los terremotos la guerra la caída definitiva de la moralidad y su propia muerte de alguna enfermedad terrible muere de una lesión de corazón de la cura de una curandera y a menudo de hipocondría la mujer melancólica es el ser más insoportable e inquieto como mujer conduce al embrutecimiento la desolación y el suicidio solo es buena en que no es difícil librarse de ella dele dinero y mándela a peregrinar el colérico melancólico en sus días juveniles era sanguíneo un gato negro cruzó corriendo el camino el diablo le pegó en la nuca y se hizo colérico melancólico hablo del conocidísimo inmortalísimo vecino de la relación del espectador en 99% de los esclavófilos son colérico melancólicos el poeta no reconocido el pater patriae no reconocido el júpiter de móstenes no reconocido y demás el marido cornudo en general cualquier voceador pero no fuerte fin a la americana un cuento de Anton Chekhov teniendo la fortísima intención de ingresar al más legalísimo matrimonio y recordando que ningún matrimonio se las arregla sin una persona del sexo femenino tengo el honor la dicha y el placer de rogar muy humildemente a las viudas y a las señoritas prestar su benévola atención a lo siguiente yo soy un hombre ante todo eso es muy importante para las señoritas por supuesto de dos a irms y ocho viescox de estatura joven los años maduros me quedan lejos como al chorrito el día de Petrov ilustre no bonito pero no feo y tanto no tan feo que en la oscuridad con reiteración por error fui temado por un bonito los ojos los tengo castaños en las mejillas hay no tengo hoyuelos dos dientes molares están arruinados de maneras elegantes no puedo jactarme pero de la fortaleza de mis músculos me permito dudar a nadie de guantes uso el número siete excepto unos padres pobres pero nobles no tengo nada por lo demás tengo un futuro brillante soy un gran aficionado a las bonitas en general y a las sirvientas en particular creo en todo me dedico a la literatura y tan exitosamente que raras veces derramo lágrimas sobre el buzón de correo de la libélula intento escribir en el futuro una novela en la que la heroína principal una hermosa pecadora será mi esposa duermo doce horas al día como barbaramente mucho el vodka lo bebo solo en compañía tengo buenos conocidos conozco a dos literatos un versificador y dos parásitos que aleccionan a la humanidad en las páginas de la gaceta rusa mis poetas preferidos son Puskaryov y a veces yo mismo soy enamoradizo y no celoso quiero casarme por razones conocidas solo en mí y de mis acreedores así soy yo y miren cómo debe ser mi novia viuda o señorita eso como a ella le plazca no mayor de treinta y no menor de quince no católica o sea sabedora de que en este mundo no hay pecables y en todo caso no hebrea la hebrea siempre va a preguntar y por qué escribes en renglones y por qué no fuiste a ver a papienca él te enseña a acumular dinero y a mí eso no me gusta rubia de ojos azules y por favor si se puede de cejas negras no pálida no rosada no delgada no rolliza no alta no baja simpática no poseída de demonios no pelada no habladora ni hogareña ella debe tener buena letra porque yo necesito una copista trabajo de copista hay poco amar las revistas en las que yo colaboro y atenerse en su vida a la tendencia de estas no leer entretenimiento el semanario de tiempo nuevo nana no conmoverse con los editoriales de las noticias moscovitas y no caer desmayada con tales artículos de la orilla saber cantar bailar leer escribir cocinar freír asar ser cariñosa hornear pero no jurar prestarle dinero al esposo vestirse con gusto por sus propios medios y vivir en absoluta sumisión no saber molestar susurrar chillar gritar morder enseñar los dientes golpear la vajilla y hacerle ojitos a los amigos en casa recordar que los cuernos no sirven de adorno al hombre y que mientras más cortos sean estos tanto mejor y seguro para este que va a pagar con los cuernos con gusto no llamarse matriona aculina abdotia ni por otros nombres vulgares semejantes sino llamarse de algún modo más noble por ejemplo olia llenosca marusca catia lipa o por el estilo tener a su mamienca es decir a mi profundamente estimada suegra a 39 leguas de mi si no en caso contrario no respondo de mi y tener como mínimo 200.000 rubros de plata por lo demás el último punto se puede cambiar si se place a mis acreedores fin el día de san pedro un cuento de antón jehov llegó la mañana del ansiado día la fecha tanto tiempo anhelada llegó hurra señores cazadores el 29 de junio el día en que se olvidan las deudas los hogares las comidas suculentas las suegras y hasta las jóvenes esposas el día en que al señor alguacil puede hacersele la higa veinte veces si prohíbe cazar palidecieron las estrellas y se cubrieron de leve neblina se oyeron voces en algunos puntos un humo azulino comenzó a salir de las chimeneas del pueblo en el gris campanario de la iglesia apareció el sacristán adormilado todavía y tocó a misa sonaron los ronquidos de un guarda nocturno acostado bajo un árbol despertaron los vencejos y en nutrida bandada se pusieron a volar de un extremo a otro del huerto con su estridente y fastidioso pitido un oropéndola cantó en un endrino sobre la cocina revolotearon estorninos y abubillas empezó el concierto gratuito de la mañana dos troicas se detuvieron ante el porche semiderrengado pintorescamente circulando de ortigas de la casa del antiguo portaestandarte llegó llegó obten peranski en la casa y en el patio se levantó un enorme revuelo todo ser viviente comenzó a correr y a trajinar armando gran mito en las escaleras en los cobertizos y en las cuadras hubo que cambiar uno de los caballos de varas a los cocheros les botaron las gorras de las cabezas alguien le hizo al criado catín un rojo cardenal bajo la nariz se prodigó el calificativo de brujas a las cocineras y sonó en nombre de satanás y el de sus ángeles multitud de veces es cosa de cinco minutos los coches se llenaron de alfombras mantas cartuchos de provisiones escopetas enfundadas listo anunció el cochero a vacún con su voz debajo tenga la bondad todo está listo gritó meloso llegó corche coris a cuya invitación apareció en el porche un grupo numeroso el primero en saltar a un tarantás fue el joven doctor tras el cual subió a duras penascos mapolva un viejo de arcasque con botas sin tacones chistera rojiza y escopeta de dos cañones y veinticinco libras que tenía salpicado de peces verdosas todo el cabello volva era plebeyo pero los señores terratenientes en atención a su avanzada edad nació a fines del siglo pasado y a su formidable puntería que les permitiría hacer blanco en una moneda de veinte copes lanzada al aire no reparan en lo bajo de su linaje y le admiten en sus partidas de caza haga el favor de pasar excelencia se dirigió Yegor Yegoris a un señor gordo pequeño y canoso vestido con guerrera blanca de botones claros que lucía colgada al cuello una cruz de santa ana haga sitio doctor el señor en cuestión general retirado carraspeó puso una pierna en el estribo no sin que le sostuviera Yegor Yegoris empujó con el vientre al doctor y se sentó pesadamente junto a Polva tras el general subió su perro Tsemi seguido del pachón musicant perteneciente a Yegor Yegoris pues Vania dijo el general a su sobrino un joven estudiante de bachillerato que llevaba a la espalda una larga escopeta de un cañón puedes sentarte aquí en mi vera ven aquí eso es aquí no juegues amigo que puedes partarse el caballo después de echar la última bocanada de humo de tabaco a los hocicos de la bestia Vania montó en un salto al tarantás apartó un poco a Volva del general y dando media vuelta se sentó Yegor Yegoris se santiguó y tomó asiento junto al doctor en el pescante al lado de Avacún se acomodó el largo y flaco señor Mangué profesor de matemáticas en el liceo donde estudiaba Vania el primer tarantás estaba lleno comenzó la carga del otro listo gritó Yegor Yegoris una vez que de segundo se instalaron las restantes ocho personas y tres perros no sin que antes se produjeran discusiones y ajetreos listo gritaron también los huéspedes de modo que podemos arrancar excelencia que Dios nos bendiga adelante Avacún tras un leve balanceo el primer tarantás salió andando el segundo que llevaba a los cazadores más empederninos hizo el mismo balanceo emitió chirridos horribles viró un poco hacia un lado y adelantando al primero rodó en dirección a la salida los cazadores rieron todos a una y tocaron palmas de contento se sentía en el séptimo cielo pero oh veleidades de la fortuna aún no habían salido del patio cuando se produjo un incidente inesperado ¡Alto! ¡Espera! ¡Espera! resonó tras los coches un grito penetrante los cazadores miraron hacia atrás y palidecieron en seguimiento de ellos venía corriendo el hombre más inaguantable del mundo el capitán de fragata retirado Mijéis Yegoris hermanos de Yegor famoso por sus escándalos en toda la provincia que avanzaba agitando los brazos desesperadamente uno de los dos coches se detuvo ¿Qué quieres? le preguntó su hermano Mijéis Yegoris corrió hasta el tarantá se subió al estribo y alzó el puño como para pegar a Yegor Yegoris los cazadores se alborotaron ¿Qué pasa? inquirió Yegor Yegoris enrojeciendo lo que pasa fociferó el hermano es que eres un judas un bicho un cerdo un cerdo por excelencia ¿Por qué no me has despertado? te pregunto ¿Por qué no me has despertado zoquete canalla? permítanme señores no crean que lo único que quiero es darle una lección ¿Por qué no me has despertado? ¿No desea llevarme contigo? ¿Te estorbo? Anoche me emborracho creyendo que me iba a quedar dormido hasta las doce ¿Han visto ustedes que listo? Permítame excelencia permítame que le dé aunque solo sea una vez ¿Qué hace usted? cruñó el general abriendo los brazos ¿No ve que no hay sitio? Esto es ya demasiado Tus bufidos no vienen a cuento mi jeí explicó Yegor Yegoris No te desperté porque no tenías por qué venir con nosotros no sabes tirar ¿A qué ibas a venir pues? ¿A estorbar si no sabes tirar? ¿Qué no sé? ¿Qué no sé tirar? gritó Mijel Yegoris con tanta fuerza que hasta Volva se tapó los oídos En ese caso ¿A qué diablos va el doctor que tampoco sabe o es que tira mejor que yo? Lleva razón señores corroboró el doctor No sé tirar ni san siquiera tener la escopeta en las manos Me fastidian las detonaciones No sé a qué me llevan ustedes ¿Por qué demonios me llevan? Que Mijel Yegoris ocupe mi sitio yo me quedo aquí tiene un asiento Mijel Yegoris ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Por qué lo llevas? El doctor se levantó con visible intención de salir del tarantás Yegor Yegoris haciéndole de la chaqueta tiro hacia abajo para que se sentara Eh, no me rompa la chaqueta que vale treinta rubros suélteme y además señores le ruego que no me den hoy conversación estoy de mal humor y puedo cometer una insolencia contra mi voluntad suélteme Yegor Yegoris me voy a dormir Debe usted venir doctor rogó Yegor Yegoris sin soltarle la chaqueta ¿Dio usted palabra de venir? Di palabra pero fue compromiso ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Para que no se quede usted con la mujer de él? caraspeó Mijel Yegoris para eso tiene celos de usted doctor no vaya amigo ¿Para qué se fastidie? tiene celos por Dios que no miento Yegor Yegoris se enrojeció hasta las orejas y apretó los puños ¡Eh! Mijel Yegoris llamaron desde el otro tarantás déjese de tonterías y venga para acá que hay sitio Mijel Yegoris Mijel Yegoris sonrió con sorna ¿Qué dices ahora tiburón? Me ha quedado por encima hay sitio lo has oído Voy para que te fastidies molestaré cuanto pueda Palabra de honor que me dedicaré a molestar no matarás ni un grillo y usted doctor no vaya a ver si éste revienta de celos Yegor Yegoris se levantó crispando los puños y con los ojos inyectados en sangre Infame apostrofó al hermano Tú no eres hermano mío Por algo te maldijo nuestra difunta madre y nuestro padre murió en la flor de la vida por culpa de tu conducta inmoral Caballeros intervino el general Creo que basta con esto son ustedes hermanos hermanos legítimos Este es un burro legítimo excelencia y no un hermano Quédese doctor quédese Arread las bestias mal rayos parta oh maldito diablo arrea vociferó al general asestando puñetazo en la espalda de Abacún arrea Abacún dio un latigazo a las bestias y el coche arrancó en el segundo tarantas el escritor y el capitán Kardamonov colocó sobre su rodilla dos perros y en lugar sentó al empetrinado Mikhail Yegoris por suerte para él dijo éste se ha encontrado un sitio porque si no la que le armo escriba usted algo sobre ese bandido Kardamonov el aludido el aludido había mandado al año anterior a la redacción de Niva un artículo titulado interesante caso de fecundidad entre la población campesina y aunque recibió una respuesta poco grata para el autor cosa que no dejó de conocerse entre los vecinos pasada por escritor de acuerdo con un plan trazado de antemano resolvieron ir primeramente a cazar codornices a un enar situado cosa de siete bestas de la hacienda de Yegor Yegoris una vez allí los cazadores descendieron de los coches dividiéndose en dos grupos uno encabezado por el general y por Yegor Yegoris torció hasta la derecha y el otro con Kardamonov al centro hacia la izquierda Volva se regazó y quedó solo pues estando de cacería le gustaba el silencio Musikant exhaló unos ladridos emprendió una carrera y al instante levantó una codorniz Bania le disparó y falló el tiro he tirado más alto de la cuenta diablo murmuró Zedni un joven cachorro al que llevaban a enseñar y que oía un disparo por primera vez en su vida lanzó unos ladridos lastimeros y rabo entre piernas corrió a refugiarse en los coches Maqué tiró una alondra y la mató como me gusta este pájaro dijo el doctor mostrándoselo váyase a la porra repuso el bélico le niego que me dé conversación estoy de mal humor retírese y usted un escéptico doctor yo ¿y qué significa eso? Mangué vaciló pues escéptico significa mis 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 antropo no señor no emplee palabras que no comprenda retírese involuntariamente puedo causarle un disgusto no estoy de genio musicán alzó las orejas el general y llegó de coris palidecieron y contuvieron la respiración yo disparo musitó el general tenga la bondad disparo yo para usted la segunda pero se trataba de una alarma infundada el doctor aburrido arrojó una piedra musicán y le acertó entre las orejas el chucho exhaló un aullido y pegó un salto el general y llegó de coris volvieron la cara se oyó un ruido entre la hierba y levantó el vuelo una butarda en el segundo grupo alborotaron señalando al ave apuntaron el general Mangué y Bania este último disparó y falló a Mangué no le salió el tiro era tarde la butarda voló sobre un montecillo y se posó en un campo de centeno me parece doctor que no es el mejor momento para bromear amonestó el general al médico no es el momento ¿qué? que no es momento para bromas yo no bromeo está mal doctor observó Yegor Yegoris pues no haberme traído quien les pidió que lo hicieran además me molestan las explicaciones no estoy de humor hoy Mangué mató otra alondra Bania levantó un grajo le tiró y falló demasiado alto diablo refunfuñó se oyeron dos detinuaciones consecutivas era Volva que después de matar dos codornices más allá de la colina con su pesada escopeta de dos cañones se la metió en un bolsillo Yegor Yegoris disparó contra una codorniz el ave tocada cayó sobre la hierba Yegor triunfante la recogió y se la mostró al general en un a la excelencia todavía está viva sí está viva hay que darle pronta muerte dicho esto el general se llevó la codorniz a la boca y le cortó el cuello con los dientes Mangué mató su tercera alondra Musicán volvió a levantar las orejas el general se quitó la gorra apuntó y pi salió volando una gruesa codorniz pero aquel canalla del doctor se acababa de poner delante del cañón de la escopeta apártese gritó el general el doctor obedeció disparó su excelencia y claro dos perdigones no llegaron a tiempo es una bajeza joven rugió el militar que preguntó el médico que no estorbe usted el diablo le trae a molestar por su culpa acabo de matar y de amarrar habrá se visto cosa igual esto es el acabose a que miren esos que estos no crea que le temo no tengo miedo a los generales excelencia y menos aún a los retirados haga el favor de hablar más bajo esto es el colmo va de aquí para allá molestando todo el mundo como para acabar con la paciencia de un ángel no grite general no grite por favor grítele a ese a mangue que se asusta de los generales a un buen cazador no hay nadie que le estorbe mejor será que confiese que no sabe tirar basta por cada palabra mía suelta usted diez baña dame la canana se dirigió el general a su sobrino como se te ha ocurrido invitar a este borbón preguntó el médico allegor chikoris es que hermano era imposible no invitarlo le debo ocho mil rublos hermano si no fuera por estas malditas deudas allegor allegoris sin terminar la frase agitó la mano con desaliento es cierto que tienes celos inquirió el doctor allegor giró en redondo y apuntó a un milano que volaba en las alturas le has perdido mocoso tronó la voz del general le has perdido y vale cien rublos o marrano llegó chikoris se acercó al general con ánimo de aclarar la causa de aquellos rugidos era que vanía había perdido la canasta de su tío comenzó la búsqueda suspendiéndose la caza tardaron hora y cuarto en encontrar el objeto perdido y tras esta operación los cazadores acamparon para reposar tampoco en el segundo grupo había sido muy feliz la cacería de codornices en este grupo mihey yegoris hizo el mismo papel que el doctor en el primero sino peor quitaba las escopetas a los cazadores blasfemaba pegaba a los perros tiraba la pólvora en una palabra hacía mil diabluras después de errar varios tiros contra las codornices kardamonov se puso a perseguir con sus perros a un milano joven al que hirió de un tiro más no pudo encontrarlo después el capitán de fragata mató un sitilo de una pedrada caballeros vamos a anatomizar a este animal propuso el señor nekri jostov escribiente del jefe de la nobleza local los cazadores se sentaron en el suelo sobre la hierba requirieron los cortaplumas y empezaron la operación anatómica no encuentro nada en él dijo nekri jostov cuando el sitilo fue cortado en varios trozos por no tener no tiene ni corazón en cambio tripas le sobran ¿saben una cosa señores? vámonos a los pantanos ¿qué podemos matar aquí? las codernices no son su caza en cambio las chochas las becadas ¿eh? ¿nos vamos? se levantaron los cazadores y se encaminaron cansinos a los coches cerca ya de ellos dispararon contra una bandada de palomos caseros abatiendo a uno excelencia llegoris excelencia llegoris gritó el segundo grupo al ver al primero ¡eh! ¡eh! el general y Yekor Yegoris volvieron la cabeza el segundo grupo les hacía señas con las gorras ¿qué hay? gritó Yekor Yegoris un asunto hemos matado una abutarda vengan enseguida aunque los del primer grupo no se creyeron los de la abutarda se dirigieron hacia los coches una vez acomodados en ellos los dos grupos decidieron dejar tranquilas a las codornices y de acuerdo con el itinerario prefijado avanzar otras cinco vestas en dirección a los pantanos cuando voy de caza soy muy vehemente explicó el general al doctor cuando se hubieron alejado del enar cosa de dos vestas de una vehemencia horrible ni a mi propio padre le guardo consideraciones así que dispense usted a este viejo que suavecito se ha vuelto el buituno cuchicheo Yegor Yegoris al oído del doctor como ahora está de moda casar a las hijas con médicos su excelencia es un pícaro vamos más holgados que antes observó Fania pues es verdad ¿a qué será debido? sobra sitio señores ¿dónde está Volva? dijo Mangué los cazadores se miraron los unos a los otros ¿dónde está Volva? repitió Mangué debe ir en el otro tarantá señores gritó Yegor Yegoris ¿va Volva con ustedes? no respondió Kartamonov la ansiedad se hizo general bueno pues que se vaya al diablo decidió el general no vamos a dar la vuelta para ir en su busca pues tendríamos que dar la excelencia es persona muy débil sin agua puede morirse no tendrá fuerzas para regresar si quiere regresará se morirá el pobre viejo son 90 años tonterías al llegar a los pantanos nuestros expedicionarios alargaron las caras toda la zona estaba infectada de cazadores ni siquiera valía la pena bajar de los coches después de un breve conciábulo acordaron andar otras cinco verstas y encaminarse a los bosques comunales qué van ustedes a cazar allí preguntó el doctor tordos anguilas urogallos estupendo qué estarán haciendo mis infelices pacientes por qué me ha traído usted llegó el doctor suspiró y se rasgó la cabeza cuando llegaron al primer bosquesillo salieron todos de los coches y se pusieron a discutir quien tardaría hacia la derecha y quien hacia la izquierda saben una cosa caballeros intervino en virtud de cómo es eso en virtud por así decirlo de una ley natural que dice que que la caza no puede escapar se nos ejen la caza no se nos escapará señores ante todo vamos a animarnos un poco vengan para acá el vino el babozca el caviar el esturión aquí mismo en la hierba cuál es su opinión doctor usted debe saber lo mejor como médico que es verdad que conviene fortalecerse un poco la propuesta fue aprobada a vacún y fers extendieron dos alfombras y colocaron a su alrededor los cartuchos de las provisiones y numerosas botellas llegó llegó goris cortó mortadela queso esturión aseinado necricristof descorchó las botellas mangué hizo rajas de pan y todos los cazadores se tendieron con la boca hecha agua excelencia una copita bebieron todos y la emprendieron con los bocadillos el doctor se llenó inmediatamente la segunda copa y se la tomó vanía siguió su ejemplo aquí es de suponer que habrá hasta lobos observó pensativo kardamonov retirando de reoja los árboles los reunidos meditaron discutieron y al cabo de diez minutos determinaron que al parecer no había lobos que otro traguito vamos por él que mire usted llegó chikoris se tomaron el segundo trago oiga joven se dirigió yegor yegor y sabania qué es lo que piensa usted vania movió la cabeza estando yo puedes beber le animó el general no estando yo no bebas pero si estoy yo bebe un poco vania se llenó la copa y se la tomó qué le parecería la tercera excelencia se bebieron la tercera el doctor iba ya por la sexta oiga oiga joven vania tomó a mover la cabeza beba usted le dijo mangué en tono tutelar estando yo puedes probarlo pero no estando anda bebe un poco vania vació la copa por qué estará hoy el cielo tan azul preguntó kardamonov lo pensaron lo discutieron y al cuarto de hora reconocieron no saber por qué razón estaba tan azul el cielo una liebre una liebre una liebre por ella tras un montículo apareció una liebre dos podencos salieron en su persecución los cazadores se pusieron en pie inmediatamente y echaron mano a las escopetas la liebre pasó al vuelo y se internó en el bosque llevando tras sí a los poderosos muscan y a otros perros chenny re asio miró al general con aire desconfiado y terminó echando a correr también detrás de la liebre qué grande era si la hubiéramos atrapado cómo no nos dimos cuenta antes sí sí desde luego qué hace aquí esta botella de modo que no ha bebido su excelencia a nosotros con esas bueno se tomaron la cuarta copa el doctor que había llegado ya a la novena carraspeó y se dirigió al bosque allí eligió un lugar bien sombreado se sendió la hierba con la bebida por almohada y a poco tardar ya estaba roncando vania se destapó después de apurar otra copa de vodka la emprendió con la cerveza y se sintió inspirado arrodillándose declamó veinte versos de ovidio el general comentó que el latín se asemejaba mucho al francés llegó 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 y asintió añadiendo que para estudiar este convenía saber aquel por ser muy parecido mangué discrepó de llegó señalando lo inoportuno de hablar de idiomas en presencia de un físico matemático y de tantas botellas y agregando que su escopeta varía mucho en otros tiempos que ahora era imposible encontrar un arma decente y que tomamos la octava caballeros no será demasiado demasiado que dice ocho copas demasiado usted no debido beber nunca se tomaron la octava oiga joven vania movió la cabeza vamos hombre como un militar con lo bien que tira usted beba amfiteatrof le incitó manguez estando yo puedes pero no estando anda bebe un poco vania dejó a un lado la cerveza y apuró otra copa de vodka vamos por la novena señores cuál es su opinión odio el número ocho un día ocho murió mi padre oiga fiador es decir iván llegó llegó llené las copas se bebieron la novena hace calor cierto pero eso no nos impedirá ir por la décima es que al diablo al calor caballeros demostremos a la naturaleza que no le tememos joven de usted el ejemplo avergüence a su tío no tememos al frío ni al calor vania se vivió otra copa los demás le saludaron con un hurra y siguieron su ejemplo podemos atrapar una insolación insinuó el general imposible imposible con nuestro clima pues ha habido casos mi padrino murió de eso que opina usted doctor puede producirse con nuestro clima una insolación doctor la pregunta quedó sin respuesta no ha tenido usted casos de insolación estamos hablando de la insolación doctor donde está el doctor donde se ha metido el doctor doctor miraron alrededor suyo y no lo encontraron donde estará el doctor se habrá derretido como la cera con el fuego se ha ido a buscar a la mujer de Yegor saltó Mijai Yegoris Yegor Yegoris palideció y derribó una botella al moverse se ha ido a ver a la mujer de este repitió Mijai Yegoris sin dejar de comer esturión ¿por qué miente? ¿le ha visto usted? protestó Mangué sí señor le he visto pasó un boziz con una carreta y él se subió y se fue se lo juro la undécima caballeros Yegor Yegoris se levantó blandiendo los puños yo le pregunté dónde iba continuó Mijai Yegoris su relato me contestó que iba por fresas pero luego dijo voy a afilar los cuernos los he puesto ya y ahora hay que afilarlos adiós querido Mijai Yegoris saluda a su hermano Yegor y terminó guiñándome un ojo que le aproveche jajaja venga ese coche gritó Yegor Yegoris y corrió tambaleándose hacia el tarantás corre que llegas tarde le acució maligno su hermano Yegor Yegoris llevó a empellones a Abacún hasta el pescante le metió en el coche de un salto y amenazando con el puño voló hacia su casa ¿qué significa esto señores? preguntó el general cuando la gorra blanca de Yegor Yegoris se perdió de vista se ha marchado ¿cómo me voy yo ahora maldito diablos? se ha llevado mi tarantás es decir no es mío sino el que me llevaría a mí me extraña mucho Gem es una insolencia por su parte Vanilla se sintió mal el vodka mezclado con la cerveza le hizo el efecto de un vomitivo había que conducirlo a su casa después de la decimoquinta copa los cazadores decidieron ceder al general el único tarantás que les quedaba con la condición de que al llegar a su casa envíase coches por el resto del grupo el general se despidió díganle señores que que esto no lo hacen más que los cerdos protéstele las letras excelencia le aconsejó Mijel Yegorich ¿cómo? ¿las letras? sí ya es hora de que hay que tener un poco de decoro he estado en espera de espera pero por fin me he cansado de esperar díganle que le protestaré las letras adiós señores espero la visita de ustedes pero él es un cochino los cazadores se despidieron del general y le ayudaron a acomodarse en el tarantás al lado de Vania adelante Vania y el general se marcharon después de la copa número 18 los expedicionarios penetraron en el bosque tiraron un poco al blanco y se tendieron a dormir cerca ya del crepúsculo vinieron por ello los coches del general Fers entregó a Mijel Yegoris una carta para su hermanito en la que se le comunicaba a pagar amenazándole con el juzgado una vez apurada la tercera copa después de dormir abrieron cuenta nueva los cocheros del general cargaron a los cazadores como costales de harina en los carruajes y se los llevaron a sus respectivos domicilios Yegor Yegoris al llegar a su casa fue recibido por musicant y Tseni que aprovecharon la aparición de la liebre como un pretexto para escaparse luego de lanzar a su mujer una mirada terrible Yegor Yegoris inició la búsqueda miró en los depósitos en los armarios a los baúles en las cómodas y no encontró al doctor al que encontró fue a otro debajo de la cama de su mujer se había refugiado el sacristán Fortunatov cuando el médico despertó era ya de noche después de errar un rato por el bosque recordó que había estado de cacería soltó una blasfemia y se puso a dar voces por supuesto no obtuvo contestación en vista de lo cual decidió marcharse hasta su casa a pie el camino era llano tranquilo claro recorrió las veinticuatro vestas a cosa de cuatro horas llegando al amanecer al hospital rural allí se despachó a su sabor reñendo a los practicantes a la partera y a los enfermos y luego se sentó a escribir una carta interminable a Yegor Ticoris en ella le exigía una explicación de su incalificable proceder despotricaba contra los maridos celosos y juraba no volver a salir de cacería jamás jamás ni siquiera el veintinueve de junio fin el veintinueve el veintinueve Gracias.